Y seguimos detonando detrás de las cámaras del compa Paco Y en el audio del compa Edgar Y márquenle mi compa Gil, como no Y así detona Puro por el día viejo Escogieron una hora Iban a hacer una tranza Es esa gente tranquila Que no ocupa ni las armas Nada más dos celulares A esas horas sonaban Subieron una cerveza Una bolsita escondían Era buena vitamina Porque ellos no se dormían Y subieron los costales Que a la ciudad bajarían Y un saludo a toda la familia de la moza El viejo Con Juan Mario Puro cuarto No hay que contar los pollos Antes que nazcan Así dijo un amigo Pa' lograr hacer dinero Hay que arriesgarse Para que hacerse uno menos Técnico para las armas Y pa'l volante Las calles poco lo alcanzan Maestro para el cerebro Pónganse trucha Si hay chanceas a ti te enruedo Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Muchos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron Llaman a sus desprecios Nomás porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un mineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como del hogar Por los cuatro niveles viejos Y así de todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no laaked a suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.